hola cómo están por aquí elvis romero asesor técnico de la empresa y racing y quiero darles la bienvenida a este nuevo vídeo llave de transferencias en casos de alta complejidad esto es algo que me preguntan muchísimo porque bueno pues todos sabemos que en el laboratorio muchas veces nos tocan casos muy muy complejos que los elaboramos con su respectiva placa acrílica y luego debemos hacer el traspaso al modelo duplicado pero sin que éste sufra cambios dimensionales en ese proceso entonces en este vídeo lo que queremos mostrarle cuál es la técnica que personalmente recomendamos la que nosotros utilizamos y la que nos ha dado muchos mejores resultados pero antes recuerda que si tienes alguna duda si quieres hacer alguna pregunta puedes en los comentarios dejarnos la saber y nosotros en próximos vídeos poder ayudarte a resolver todo eso comparte este vídeo suscríbete y ya tenemos una lista de vídeos nuevos que van a ser muy muy interesantes para que tu práctica diaria sea mucho más simple pero bueno sin más entonces vamos a comenzar con llaves de transferencias en casos de alta complejidad bienvenidos nuevamente muy bien entonces ya tenemos una prueba de enfilado que nos han devuelto de la ciudad de bogotá un cliente amigo nuestro además el caso está montado y previamente enfilado por la técnico encargada de nuestro laboratorio y yo personalmente le pedí que estuviese muy pendiente cuando regresara para poder hacer este vídeo de llaves de transferencia porque es un caso bastante complejo fíjense que es un caso un clase 1 está hecho en una plaquita de acrílico y solamente dejando por vestibular los retenedores en cera un poco para simular cómo va a ser el resultado y que el paciente pueda visualizar cómo van a ir sus retenedores si bien esto es cera y es muy opaco no se mimetiza con el tejido pues ya haciendo los retenedores en cera el paciente puede mirar tanto el paciente como el odontólogo puede mirar cómo va a ser el diseño de estos retenedores pero también está en una basecita de acrílico que está hecha si bien le hicieron bastante delgado está sobre los dos milímetros de espesor recuerde que en una prueba de enfilado en lo que necesitamos es que también haya una cierta estabilidad para que éste pueda ser probado de manera práctica otra cosa es es complicadísimo es un caso que tiene una característica muy particular bueno más allá del estado de la impresión y esto está así en boca el paciente presenta algunas restos radiculares también presenta esto tiene dientes extruidos producto de la ausencia de dientes inferiores de no haberse hecho una rehabilitación a tiempo lo que hace aún más complejo este trabajo entonces bueno nada vamos a transferir este enfilado para luego poder calibrarlo y poder hacer un trabajo acorde con las necesidades del paciente pero no necesariamente tiene que ser tan grueso como está hecho en cera muchos técnicos dentales lo hacen en cera y colocan un tramito de alambre digamos alambre dulce alambre de ferretería que llaman para que quede mucho más estable el problema de la cera es que al ser en climas muy calurosos hacer en climas con temperaturas muy altas esto puede hacer que la cera se reblandezca y además la estabilidad de la prueba no va a ser la correcta entonces yo siempre sugiero que lo hagan en acrílico sobre todo en casos tan complejos como este una mordida súper súper compleja entonces bueno nada vamos a pasar esto al modelo duplicado pero para ello tenemos que hacer antes una llave de transferencia bueno entonces ya esto lo puedo remover de acá porque no lo voy a necesitar nadie me va a estorbar para este proceso conservo solamente el modelo primario el que nos ha enviado el odontólogo para proceder a hacer el trabajo en este modelo es donde vamos a hacer el diseño todo el trazado los alivios donde vamos a evaluar el eje de inserción y remoción donde además vamos ya de una manera visual y analítica vamos a evaluar cuáles son los puntos que necesitamos reforzar para hacer un clase 1 para que nos quede un poco más estable pero acá lo principal y no menos importante es conservar el enfilado tal cual como el odontólogo ha considerado que es el correcto el que se le ve bien el que lo fluye perfecto pueden ver en la imagen al costado derecho así nos nos envió el odontólogo diciendo listo ya terminé lo entonces necesito terminar esto para ello lo primero que debo hacer es remover toda la parte vestibular esto lo voy a hacer con la ya conocida en los vídeos anteriores ojilla de bisturí número 15 y un manguito que he comprado en la librería para que sea mucho más fácil la manipulación ok voy a remover todo esto porque es algo que si lo que sucede es que si yo luego coloco la llave sobre la silicona que vamos a utilizar para este caso si lo coloco sobre la cera lo que me va a pasar es que los dientes me van a quedar muy suspendidos y se pueden mover con facilidad aquí lo que hago es tratar de dejarlo un poco más estable eliminar eso además que es una cera que no voy a necesitar porque luego este ya lo van a ver voy a utilizar una cera calibrada para tener todo perfectamente calibrado y así evitar tener que tallar al final aquí lo eliminado miren que lo dejo ceñido este al modelo respetando un milímetro del talón del diente al digamos a la cresta al violar al modelo cualquiera de las partes de yeso lo mismo lo voy a hacer de este lado eliminamos bien toda la cera ok sin modificar sin mover siempre con mucho cuidado para no modificar el enfilado esta es una de las preguntas que me hacen más frecuentemente es cómo hago para transferir el enfilado al modelo duplicado sin modificarlo bueno esta es una de las técnicas que yo utilizo que es una técnica muy muy precisa y yo diría que tal vez hasta la más efectiva bueno listo entonces lo tenemos así y vamos con la otra parte bueno en este caso lo que vamos a hacer es tomar una porción de la masa o la silicona por condensación para puede utilizar de laboratorio para esto efecto que básicamente necesitamos es que nos deje o nos copie la posición de los dientes ustedes pueden utilizar ya sea la de laboratorio pueden utilizar la clínica la diferencia es que una es más más flexible que otra sin embargo ambas para esto en particular funcionan súper bien lo que sugiero entonces es primero medir la cantidad que necesitamos para colocarla esta sería una cantidad suficiente con nuestro respectivo catalizador colocamos una tirita este la boquilla es mucho más grande algunos al ser la boquilla más pequeña te sugiere que uses dos en este caso voy a usar una sola cuanto más catalizador más rápido va a ser la polimerización de la silicona y lo voy a mezclar hasta que esté el color totalmente homogéneo es decir todo ese color rojito que tiene la sila el catalizador o el endurecedor prácticamente va a desaparecer producto del mezclado ok y mezclamos allí ya una vez que está que vemos que está perfecto entonces allí hacemos otro rollito y es el que vamos a posicionar en el modelo maestro y ahí lo tengo listo hago el rollito y lo posicionó acá mire y presiono el enfilado para que no se me modifique y empiezo a apretar sobre el enfilado aquí voy a llegar incluso hasta la cara oclusal tratando de que me dé mucho más estabilidad es decir que me copie mejor y además esté mucho más estable la llave digamos el silicón y luego lo dejamos allí que polimerice ventajas de esto en relación hay gente que me dice pero yo lo puedo hacer en yeso si lo puede hacer en yeso pero eso va a depender también de cómo hagas el duplicado muchas veces ya van a ver que seguramente nos va a tocar para el modelo duplicado como duplicamos con con alginato no es tan preciso los flancos por ejemplo entonces la ventaja de utilizar silicona por condensación sobre todo la de laboratorio es que te permite ya con el bisturí el bisturí cortamos los excedentes y la ajustamos al modelo duplicado ok eso te va a permitir mantener con mayor precisión el detalle que estamos buscando que es la oclusión esta sería una primera llave ahora preparemos entonces la segunda ya teniendo las dos llaves de silicona la quitamos aquí ya se vio un diente del enfilado aquí ya quedó esto así entonces retiramos este enfilado de aquí y sacamos los dientes podemos sacar los dientes y los posicionamos en nuestra llave de silicona miren que copia perfectamente yo en este caso estoy utilizando una silicona alemana de marca Dentona ya que me pregunto mucho que está buenísima es muy muy estable copia perfecto es bastante resistente miren ahí está entonces ya tengo esta parte y saco este de aquí y coloco este acá si esto está perfectamente copiado entonces ya tengo la posición aquí lo ideal sería entonces para que se pueda visualizar mejor yo siempre recomiendo preferiblemente no importa que se pasen un poquito porque luego con el bisturí pueden cortar excedentes pueden ajustarla ahora si lo vuelvo a poner aquí 2 perfecto esto me va a permitir cortarla así me va a permitir mirar si está bien ajustado si está bien ajustado el borde todo el borde cruzal a la llave de silicona miren ahí está perfecto esta otra entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que es cortamos cortamos aquí cortamos excedente luego yo recomiendo que no corten mucho porque luego o sea tal vez en el duplicado les toque también cortarla y lo ideal es que se mantenga estable nuestra llave de transferencia y ahí está miren perfectamente ajustado para volver entonces a encerar es decir ahora vamos a calibrar nuestra cera vamos a colocar la cera sobre el modelo duplicado y tenemos ya los dientes previamente posicionados respetando el enfilado que nos ha enviado aprobado el odontólogo bueno vamos ahora a fijar los dientes y encerar muy bien entonces ya tenemos el modelo duplicado este es el modelo primario que ya fue previamente aliviado diseñado y estudiado su eje de inserción y remoción se duplica en alginato nosotros particularmente lo hicimos con alginato y una cubeta si quieres ver cómo es este proceso te invito a visitar los vídeos anteriores y vas a encontrarte con un vídeo que se llama duplicado el modelo maestro o modelo primario ahí vas a ver con detalles cómo es este proceso simple es tomar una impresión a la impresión con el gimnato y luego vamos a vaciarlo con yeso tipo 4 una vez que esté vaciado procedemos a repasar el diseño que es este que hemos trazado una vez que hemos estudiado cómo va a ser la estructura de la prótesis lo repasamos en el modelo duplicado entonces en este momento es donde entran nuestras llaves de silicón o de material pesado o silicona por condensación aquí se reposicionan detalles importantes hay que mirar que todo esté lo mejor copiado posible que no hayan burbujas que no tenga excedente los rebordes porque si no luego no te va a adaptar la llave de silicón hay que estar muy pendiente que toda la periferia esté perfectamente sellada porque de no ser así que esto te va a modificar la oclusión y es precisamente lo que estamos tratando de evitar entonces ahí existe un cierto margen de error cuando no nos damos cuenta de que queda burbuja o duplicamos mal el modelo y cuando posicionamos no nos percatamos de que esté bien bien adherido al modelo si ustedes observan que de pronto algún reborde hay un excedente de yeso o algo pueden simplemente con un bisturí recortar el silicón y reposicionarlo hasta que ustedes observen como ya les dije que esté perfectamente adaptado lo mismo pues con la otra se posiciona y se observa que esté perfectamente adaptado ya una vez que este paso está listo si el diente se mueve como en este caso que se mueve un poquito sugiero que con mucha precaución primero pegarlo con cera bien caliente como lo vamos a hacer ahora y luego primero fijarlo al modelo ok y una vez que eso está listo entonces procedemos a encerar bueno esta es la manera en como personalmente yo lo hago primero en la llavecita coloco un pedacito de cera para la cera debe estar algo ya reblandecida para fijarlos y no tener que ensuciar mucho el diente reposición acá y ya tengo el diente listo y fijo ya que para terminar más rápido esto acá lo colocó aquí y entonces ahí entra el famoso pero calentamos y con cera bien caliente fijamos los dientes al modelo observen que todo está perfectamente ubicado es decir la manera de saber si está funcionando bien es que todo lo que es la cara oclusal del diente como hemos cortado casi podemos llegar incluso hasta el tercio medio del diente en el sentido oclusal y una vez que observemos que está todo esto perfectamente alineado eso significa que está que está perfecto allí pues enfriamos y ya una vez que él esté frío ya podemos desprenderlo en este caso es el mismo procedimiento miren coloco aquí cerita para fijar los dientes reposicionó la la llave de silicona y con cera bien caliente procedo nuevamente a fijar aquí tengo el calentador de cera que me ayuda muchísimo para rellenar esto acá recuerde que esto aquí debe quedar rellenito para que no se genere un hundimiento que luego vaya a ser incómodo tanto para el paciente incluso para para poder trabajar el final el proceso pulido todo eso entonces esto aquí debe quedar un rellenito en este caso por ejemplo esperemos entonces a que enfríe y despegamos esto de acá y observen así debe quedarnos el este el diente o los dientes posicionados miren que es un caso bastante complejo desde el principio que hemos venido mirando una oclusión bastante complicada aquí entonces procedo a rellenar aquí toda esta parte de la parte interna por debajo del talón del diente y puedo colocar aquí quiero una pequeña película de cera para ir adelantando esta parte esto es un proceso que yo generalmente recomiendo si utilizan placas de acrílico porque una pregunta constante es como hago para que no me sufran cambios dimensionales en el enfilado y para que no se modifique pues como tal entonces yo recomiendo que utilicen esta técnica para mantener siempre la misma posición de los dientes una vez que ya este está también ya ha secado la cera puedo removerlo y observemos que tengo los dientes perfectamente posicionados con respecto al enfilado que ha probado el odontólogo ya no es sino volver a colocar cera y rellenamos esta partecita aquí la cera tiene que estar bien caliente para que se adhiera perfectamente al modelo duplicado y así evitamos también que se modifique por alguna razón los dientes bueno ahí lo vamos a dejar que enfríe para entonces empezar a colocar ya la cera calibrada yo recomiendo que estas llaves de transferencias se archiven hasta que el caso ya esté entregado y que pues el odontólogo nos informe que está satisfecho tanto el paciente como él con el resultado entonces esto siempre es mejor guardarlo incluso internamente en el laboratorio si llegase a fallar en la inyección bueno hay tantas razones por las cuales puede fallar un trabajo ya con esto ya tenemos guardado nuestra referencia del enfilado así que podemos omitir ese paso de tener que volver a enviar la prueba y todo eso sino que directo volvemos a encerar el trabajo para inyectar bien listo entonces esto se guarda tenemos el modelo y limpiamos es importante que limpien esta zona que la dejen toda la partecita de los cuellos los taloncitos porque eso nos va cuando coloquemos la cera nos va a ayudar con la forma que estamos buscando que es generar un festoneado con la misma cera sin necesidad de tener que tallarla bien entonces ahí entra el encendedor nuestra pardita ya esto lo han visto en vídeos anteriores pero yo se los voy a mostrar otra vez aquí correctamos podemos cortar esta tirita de cera para utilizarla pero antes yo sugiero yo voy a colocar en este caso porque el odontólogo nos ha solicitado lo recordé ahora en este momento que quería que el trabajo quedara un poco más estable cosa con la que particularmente estoy de acuerdo sobre todo en este caso que es un clase 1 por esa razón yo me atrevo a colocar una película adicional de cera en puntos específicos de eso vamos a estar hablando más adelante porque a veces hay una confusión con respecto a cómo mejorar la estabilidad de la prótesis no necesariamente tienes que hacer algo tosco pero sí tienes que conocer cómo funcionan estos aparatos para poder hacer un trabajo acorde con las necesidades del paciente bien aquí yo voy a esta zona sobre todo que es muy sensible es donde está un punto importante que es el que nos da digamos la flexión que llaman o el punto de tracción y contracción que es ese punto en donde podría flexionar ahí lo voy a reforzar igual en este punto son zonas súper sensibles coloco una película de cera esto como les dije chicos esto es un caso real que tiene que quedar muy muy bien así que vamos con todos los detalles en sentido vestibular yo voy a reforzar también un poquito mi retenedor le voy a colocar una pequeña película de cera y igual por este lado coloco una peliculita de cera ya está listo ahora procedo entonces a colocar mi laminilla de cera esto como les dije yo sé que ya ustedes lo vieron en vídeos anteriores pero se los voy a recordar caliente un poquitito la cera y la coloco sobre el modelo así corto sin hacer mucha presión porque recuerden que si presiono mucho la cera voy a disminuir el grosor de la misma entonces ya vamos a perder calibrado y por ende se va a quedar muy va a flexionar mucho la prótesis y no queremos eso menos en este caso recuerdan que siempre digo es importante resaltar el modelo duplicado con el con el lápiz rojo porque eso nos va a indicar cuál es nuestra guía de corte y esto ya se hace muy fácil cuando lo trabajamos así ahí está yo voy a darle su formita respectiva acá pero miren que ya está prácticamente cortado y listo aquí yo venimos con este punto puedo modelar incluso con los dedos y voy nuevamente a cortar por donde he hecho mi trazado listo por aquí limpiamos puedo sellar un poquito con la espátula caliente aquí voy a unir esta junta de las dos ceritas listo aquí y luego voy a entonces a colocar las vestibulares corte en la cerita y reposiciono acá siguiendo el patrón de diseño y vuelvo con este señor que está acá que es el bisturí a cortar cuando la cera está un poco reblendecida se queda un poquito pegostosa pero nada que no podamos remover luego con el bisturí y cortamos todo tal cual hemos diseñado nuestro aparato eso mismo lo hacemos acá en la parte interna ya está prácticamente listo el promo ya aquí si entra el ecrón vamos a usar el ecrón para remover algunas partes hay que tener mucho cuidado con el bisturí muchachos recuerden que el bisturí tiene un filo y una forma de corte muy diferente entonces eso hace que este sea muy delicado o que tengamos que trabajar con mucha prudencia para que no nos cortemos al principio yo me cortaba a cada instante hoy en día no tanto pero si al principio vivía cortándome con el bisturí pero igual no le tengo mucha no me confío estoy muy pendiente de como lo uso bueno aquí lo voy a emparejar un poquito para luego pulir la cera recuerden que es importante pulir la cera eso lo pueden ver también en otros videos que ya están en el programa por ejemplo como queremos lograr siempre que nuestro trabajo sale con un efecto vitrio es importantísimo pulir la cera ahora de este último ladito hacemos nuevamente el proceso colocamos la cerita presionamos suavemente con los dedos y procedemos nuevamente a cortar cortamos todo con mucho cuidado entonces volvemos nuevamente por aquí por donde nos da el corte el trazado que hemos hecho anteriormente por aquí con mucho cuidado ya el pulido es un algodón humedecido en monómero se pasa sobre toda la superficie el monómero también desgasta siempre un poquito la cera por eso no hay que hacerle mucha presión solamente lo que queremos es limpiarla dejarla limpiecita y con una superficie totalmente lisa muy bien ya está listo nuestro encerado hecho con una llave de transferencia bueno los veo pronto chao síganos recuerden dejar su comentario si quieren saber sobre otra técnica en particular si tienen dudas preguntas inquietudes por aquí siempre a sus órdenes así que bueno nada me despido de ustedes nos vemos pronto chao